Estamos a unas cuantas horas de recibir la temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite De hecho como saben el día de hoy se presentó el trailer oficial del pase de batalla de la temporada 2 del capítulo 4 Donde pudimos ver todas las nuevas skins ya que como saben nos faltaban por conocer algunas Ya prácticamente el día de hoy conocemos todo lo nuevo que vamos a recibir el día de mañana en cuanto al tema del pase En cuanto al tema de nuevas ubicaciones, nuevas mecánicas, nuevas armas, nuevos vehículos Prácticamente en este trailer pudimos conocer muchas de las cosas de las cuales vamos a estar probando el día de mañana Sin embargo existe una duda bastante grande respecto al tema de la actualización o respecto a la nueva temporada Y es a que hora va a empezar la actualización o a que hora va a salir la actualización para la temporada 2 del capítulo 4 Bueno en esta ocasión trataré de responder a esta pregunta Básicamente los horarios para la nueva actualización como pueden ver seguían estos En esta ocasión el día de mañana por la mañana es cuando vamos a recibir la temporada 2 del capítulo 4 En esta ocasión los horarios seguían a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana y 8 de la mañana Como se pueden dar cuenta todo es por la madrugada o por la mañana Bastante temprano e incluso muchas veces ni vamos a dormir por estar esperando esta nueva temporada Así que pues ya saben únicamente estamos a unas cuantas horas De hecho prácticamente a 12 horas, 11 horas más o menos De recibir la actualización de la temporada 2 del capítulo 4 que va a ser el día de mañana Algunas cosas importantes a tener en cuenta respecto a esta actualización Este horario que les estoy comentando es el horario en el cual va a empezar el tiempo de mantenimiento Y unos cuantos minutos después es cuando van a lanzar la actualización Cabe aclarar que este no es el horario en el cual ya vas a poder empezar a jugar la temporada 2 De hecho este es el horario en el cual recibiremos la actualización Y unas cuantas horas después es cuando verdaderamente podemos jugar a la temporada 2 del capítulo 4 Usualmente llegan a ser de 2 a 3 horas cuando es una actualización normal Ahora cuando tenemos una actualización de temporada a temporada Usualmente el tiempo de espera llega a ser un poco mayor ya que se lleva bastante tiempo En implementar la nueva de las actualizaciones y también muchas veces llegan a surgir algunos errores Entonces ¿Cuánto tiempo a partir de que Fortnite mande la actualización tenemos que esperar para empezar a jugar? Bueno usualmente son alrededor de 4 o 5 horas sino que incluso hasta más Todo depende de cómo Fortnite lo vaya manejando y depende de qué tan bien o mal está implementada la actualización Entonces como se dan cuenta hay bastante tiempo de espera A la hora en la que les estoy mostrando vamos a recibir la actualización sin embargo 4 o 5 horas después Es cuando verdaderamente podremos empezar a probar todo lo nuevo de la temporada 2 del capítulo 4 Así que sean pacientes se lleva bastante tiempo de espera Pero pues muchas veces vale la pena ya que ves de primera mano todo lo nuevo de la temporada Y eres obviamente de los primeros en ver el tema del pase En ver el tema de lo que sería pues el nuevo mapa de lo que serían las nuevas ubicaciones De todos modos en el canal les trataré de traer todo lo nuevo de esta nueva temporada para que estén al pendientes Pero pues bueno básicamente estos son los horarios para la temporada 2 del capítulo 4 También algo importante el día de hoy por la noche Fortnite va a presentar el trailer cinematográfico de la temporada 2 Ya que como les comento el día de hoy por la mañana nos presentó el trailer del pase de batalla Sin embargo cada que tenemos una nueva temporada siempre tenemos dos trailers Uno donde nos muestra el tema del pase de batalla y nuevas mecánicas Y otro donde nos muestra lo que pasó en el tema de la historia Bueno en esta ocasión este segundo trailer Fortnite lo va a publicar dentro de unas cuantas horas De hecho para poder saber aproximadamente a que hora va a ser Únicamente métete al canal de Fortnite en Youtube Y de hecho ahí tienen programado un video que básicamente es este trailer En esta ocasión como puedes ver estamos alrededor de 7 a 6 horas para poder ver el trailer de la historia de Fortnite Entonces también ten en cuenta esto primero vamos a tener este trailer Después de unas cuantas horas vamos a recibir la actualización y empezaremos con el tiempo de mantenimiento Y después alrededor de unas 4 o 5 horas después es cuando verdaderamente vamos a poder empezar a jugar la temporada 2 del capítulo 4 Entonces prácticamente esto es todo en el tema de los horarios y todo lo nuevo que vamos a esperar para el día de mañana Primero el trailer después el tiempo de mantenimiento y después de unas cuantas horas ya podremos empezar a jugar la temporada 2 del capítulo 4 Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!